El Magistrado Ramón E. Innova Peña Invitamos a sala al Magistrado Ramón E. Innova Peña. Innova Peña Magistrado, buenas tardes, bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre y que pasado esos cinco minutos entramos a una tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si una pregunta le molesta, se puede abstener de responderla. Puede iniciar su intervención. Gracias. Excelentísimo señor Presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez, de más honorables miembros y distinguida dama que forma parte también de este Consejo Nacional, órgano importantísimo de carácter constitucional. quien dirige la palabra Ramón Emilio Innova Peña, nacido en una comunidad rural, Los Pomos, del municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal. Agradezco en primer lugar al Dios Supremo Creador del Universo, quien nos ha permitido a todos y todas estar aquí. A ustedes, distinguidos miembros de este Consejo, por haberme dado la oportunidad de ser preseleccionado y así ser entrevistado como aspirante a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Distinguidos miembros, inicié mi carrera profesional de Derecho, donde obtuve el título de licenciatura el primero de mayo del año 1987. Ejercí la profesión de abogado y la notaría del municipio de Tenares a partir de abril del año 1988 hasta el 11 de agosto del 1998, fecha a partir de la cual fui designado como juez de la Cámara Civil Comercial de Trabajo, con atribuciones también de niños, niñas y adolescentes, del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal. El día 9 de mayo del año 2009, por disposición del Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia, fui ascendido a juez del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste con asiento en San Francisco de Macorís, cargo que ocupo hasta la actualidad. En el ámbito de estudio puedo señalarles que cursé maestría en Derecho Inmobiliario en la Universidad Abierta para Adultos y obtuve la mayor distinción alcancé la calificación más alta en el año 2010 a raíz de la terminación de ese grado académico de posgrado. Cursé especialidad de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, filial San Francisco de Macorís. Posgrado en Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También especialidad en Derecho Judicial en nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. En el mundo de la docencia, soy profesor de la Universidad Católica Nordestana desde el año 2006 hasta la actualidad, impartiendo en dicho centro académico las materias de Derecho de Familia, que es una materia que para mí es altamente maravillosa y distinguida, el Derecho de Familia en toda su dimensión. Imparto también la materia Derecho de Autor en ese centro, incluyendo también otra materia muy valiosa con la cual tengo gran afinidad, que es las vías de ejecución. En la Universidad Abierta para Adultos UAPA, trabajo tanto en el posgrado como en el pregrado, incluyendo los cursos de finalización de grado. También en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, soy docente en el área de posgrado y miembro del grupo de asesores del programa que dicha institución le denomina el cuarto nivel, o sea, asesor en el área de investigación. Es lo mismo que decir las tesis de los diversos estudiantes, pero en el área de posgrado. Magistrado, el tiempo concluyó, pero puede utilizar dos minutos adicionales. Ok, ok. Sí. Señor Presidente de la República, tengo intención de accesar a la Suprema Corte de Justicia para hacer mis aportes laborales que siempre me ha distinguido. He sido siempre un impulsor del trabajo. Nunca he tenido un horario mínimo para trabajar. O sea, yo entiendo que tenemos un horario mínimo, sí, pero no tenemos un horario máximo para brindar lo que es el ejercicio de nuestras labores, porque la responsabilidad muchas veces nos exige aportar más allá de las horas que en la administración pública se nos exige para el sagrado cumplimiento de nuestro deber. Quiero tratar de dinamizar desde la Suprema Corte de Justicia en el caso de ser escogido por este importante órgano estatal la teoría de esclarecer el valor del artículo 12 de la ley 491-08 que modifica la ley 3.726 del 29 de diciembre del 1953 sobre recurso de casación. ¿Por qué, distinguidos miembros de este Consejo? Porque hoy día existe un mar de dudas entre muchos jueces y una gran cantidad de abogados porque dice el artículo 12 de la referida ley que el recurso de casación suspende la ejecución de la sentencia y hay muchas personas de la profesión jurídica e incluso jueces que entienden que comprenden también la ordenanza de referimiento y humildemente hablando yo entiendo que no es así no suspende la ordenanza de referimiento primero porque el referimiento producto de la ley 834 del 15 de julio del 1978 en sus artículos 105 y 127 establecen que la ordenanza de referimiento es una disposición provisional que no decide el fondo del derecho de ninguna contestación o diferendo y que por tanto ningún recurso puede suspender esta al menos que emane del presidente del órgano superior correspondiente mediante una demanda básica que es la solicitud de la demanda en suspensión por las causas que la ley así lo determina Sí, muy bien el tiempo terminó de nuevo vamos a entrar a la tanda de preguntas Ok, a sus órdenes Preguntas, ¿quiénes quieren? Magistrado Soto Maistrado Hinoa Hace un tiempo manejar conflictos de tierra era un drama aquí en la capital es mi experiencia, no sé en el interior porque cuando se suscitaban estas litis de terreno registrado con numerosas familias de ambos lados yo recuerdo que las vistas en el abogado del estado había que hacerla por separado un día una familia y otro día otra familia para evitar las vías de hecho los problemas de agresiones Actualmente cuando ustedes tienen esa litis por curiosidad ¿ustedes no han tenido esos problemas que han tenido que separar familias pleitos y cosas como esas familias numerosas que están en estas litis? Magistrado Soto realmente no hemos tenido esa clase de situaciones los problemas en el derecho inmobiliario realmente son generadores de divergencias poderosas que en verdad separan lo que es a la familia eso es cierto nosotros cuando hemos tenido la oportunidad señores no hemos dejado de perder la oportunidad de que cuando vemos familia litigando el padre contra el hijo el hijo contra el padre el hermano contra el hermano el tío contra el sobrino nosotros muchas veces hemos asumido un rol que que no solamente se corresponde con el rol de juzgador sino de propiciador de lo que es el entendimiento y de inyectarle a los litigantes el ideal de que confíen en la justicia que confíen en ellos pero que confíen también en la justicia que la justicia asume la responsabilidad de asignarle a cada uno lo que en derecho le corresponde con relación a la situación de la problemática del abogado del estado gracias a Dios la ley 108 guión 05 ha creado lo que es la figura de la diversificación de los servicios del abogado del estado porque hoy tenemos a raíz de la ley 108 guión 05 un abogado del estado en cada departamento judicial donde quiera que hay un tribunal superior de tierras funcionando existe un abogado del estado que está apto para responder a las exigencias que la sociedad le lleva y este actuar acorde a los mandatos que la ley inmobiliaria los reglamentos y las leyes así le imponen en nuestra zona muy escaso no hemos visto problemas de esa magnitud gracias a Dios la catillo si presidente si magistrado ramón y noa peña pues del tribunal superior de tierras del departamento del noroeste podría noreste podría usted plantearnos que requiere el principio de seguridad jurídica si muy importante esa pregunta distinguida legisladora y miembro de este consejo para que exista una seguridad jurídica en nuestro país nosotros los juzgadores que tenemos la responsabilidad de administrar justicia lo primero es que debemos comprometernos con el ejercicio de nuestra función un elemento básico para contar con una buena seguridad jurídica es siendo obediente a lo que es la teoría y la práctica de la tutela judicial efectiva y el debido proceso cuando el juez es un verdadero agente tutelar del proceso y es un celoso director del proceso porque a cargo de él está la dirección del proceso valga la redundancia indudablemente que esta situación acompañado del espíritu de la responsabilidad que ese juzgador tiene en sus manos y el compromiso que tiene con esa sociedad que anhela cada día más una justicia más sana más transparente más imparcial ciertamente que es la mejor forma de devolverle a la sociedad las ansias de la seguridad jurídica porque seguridad jurídica no es más hablando en un tono claro y preciso que las garantías que el juzgador debe ofrecer a los justiciables para recibir una respuesta de ese órgano institucional que se llama poder judicial capaz de resolver un conflicto como la constitución y las leyes así lo encomiendan usted encuentra considera que tenemos seguridad jurídica en términos de administración de tierras a mi entender tenemos seguridad jurídica en su gran parte el mundo no es perfecto los humanos tenemos debilidades distinguida legisladora hay que tomar en cuenta pero en su gran parte considero que la sociedad dominicana tiene una gran mayoría de jueces y juezas con capacidad de poner la seguridad jurídica a la altura del valor de nuestra sociedad de los más sanos intereses de las personas que acuden a los estamentos judiciales eso podemos decirlo y también esto ha sido posible gracias al compromiso que muchos y muchas hemos hecho en procura de aumentar lo que es el caudal de nuestras experiencias del proceso enseñanza aprendizaje que la misma escuela nacional de la judicatura ha contribuido en favor de nosotros para producir para contribuir a elevar cada vez más el valor de la justicia a favor de nuestras gentes muchas gracias muchas gracias por su participación y le deseamos mucha suerte muchísimas gracias con su participación nosotros concluimos esta jornada de tres días de entrevistas por la que han pasado ya 80 aspirantes a ocupar un asiento en la suprema corte de justicia el próximo jueves a las 3 de la tarde se reunirá el consejo nacional de la magistratura para concluir los trabajos de selección y evaluación de los jueces actuales y de los posibles sustitutos de esos jueces por nuestra parte buenas noches a todos y muchas gracias por la atención prestada lo dejamos con Reinaldo muchas gracias señor presidente señoras y señores agradecemos a los miembros del consejo excelentísimo señor presidente de la república dominicana y presidente del consejo nacional de la magistratura licenciado danilo medina excelentísimo señor presidente de la suprema corte de justicia doctor mariano germán mejía excelentísimo señor presidente del senado doctor reinaldo pared pérez excelentísimo señor presidente de la cámara de diputados señor radamez camacho honorable procurador general de la república doctor janalain rodríguez honorable magistrado de la suprema corte de justicia y secretario del consejo nacional de la magistratura doctor frank euclides soto honorable senador de la república licenciado jose ignacio paliza honorable diputada de la república licenciada josefa castillo han sido tres intensas jornadas de evaluación de postulantes para la suprema corte de justicia en un proceso de vistas públicas que contribuye con la democracia y con la transparencia en la república dominicana agradecemos a los candidatos que se han presentado a lo largo de estos tres días para demostrar su idoneidad para formar parte de tan alta corte también damos las gracias a todos ustedes que han seguido a través de los medios de difusión este importante proceso oportunamente serán dados a conocer los resultados finales de la labor desplegada a lo largo de estos tres días muchas gracias buenas tardes feliz fin de semana MUZIEVE 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 CC por Antarctica Films Argentina